La conciencia se vuelve independiente. Sentimos que desde el centro de la cabeza nos conectamos con todo el espacio universal. En la totalidad del espacio universal, nuestras conciencias puras conectan juntas. Y este es nuestro campo de conciencia. Sentimos el campo de conciencia infinito. Cuando nuestras conciencias juntas conectan, esto genera el campo de conciencia mundial, la comunidad mundial. Nuestro campo de conciencia se vuelve cada vez más poderoso. Confiamos en ese campo de conciencia. Este campo de conciencia puede ir a través de todos los niveles de chi y de energía. Y puede crecerlos en el campo de conciencia. Transformar todos los niveles de chi y de energía del universo para crear armonía. Ahora usamos este poderoso campo de conciencia, dándole nuestra mejor información. Sentimos el amor universal. Sentimos la felicidad. Sentimos la felicidad. Solo sentimos estas... Que estas dos informaciones están en la conciencia pura. Y la información se transforma poco a poco en un estado infinito. Y la información se transforma poco a poco en un estado infinito. Y esa es la conciencia de amor universal, feliz y de amor universal. Esa conciencia de amor universal. Esa conciencia ya ha armonizado la información del campo de... Y todo el mundo y todo el universo. Y todo el mundo y todo el universo. Ha armonizado ya toda la información. Ya todo el mundo... Y también là... Ese campo de conciencia poderoso... Ya ha transformado y armonizado... Todo el campo de Chi del mundo. Ahora sentimos que somos una completud armoniosa, una integridad armoniosa. Y consciente. Esa integridad consciente va a comenzar a transformar el cuerpo de Chi a un nivel muy sutil y profundo. Observamos el espacio interior de la cabeza. Sentimos que el campo de conciencia va continuamente al interior de la cabeza, cada vez más profundamente. Y el Chi universal viene al interior del Tantien superior. El espacio del Tantien superior se abre, se funde en el universo. Sentimos que el espacio de Chi de la cabeza es purificado, se vuelve pacífico y se vuelve puro. El campo de conciencia observa el espacio interior del cuello. Un vacío se funde en el universo. Observa a través de los hombros y el espacio interior de los brazos. Vacío se funde en el universo. Observa y va a través del espacio interior del Tantien medio. Observa y va a través del espacio interior del Tantien medio. Mantenemos la conciencia y nos mantenemos en el Tantien medio. Hasta sentir que el Tantien medio se funde con todo el universo. Muy profundamente, el interior no se diferencia del universo. Observa y va a través del espacio interior del Tantien medio. Observa y va a través del espacio interior del Tantien medio. Y toda la conciencia universal infinita se unifican y sientes como tu conciencia está sostenida por todo el campo de conciencia de alto nivel. Y ese campo va a través de lo más profundo a un nivel muy sutil, interno. Sentimos todo el espacio del tantien interior. Nos mantenemos en el interior. Relajamos la conciencia pura. Y desde lo más profundo del tantien inferior, ese espacio se funde con todo el universo. Observamos el espacio interior de la columna vertebral. Vamos a través de su interior. Nuestra práctica es muy simple. Solo necesitamos observar e ir a través de ese espacio sutil. Observando el interior profundamente. Y la transformación sucede a un nivel profundo. Continuamos observando. Continuamos observando. Observando el espacio interior de la columna vertebral muy profundamente. A nivel cervical y todo se hace vacío. El interior de las vértebras torácicas se hace vacío. La zona lumbar se hace vacía. Toda la columna vertebral. Toda la columna vertebral vacía. Continuamos observando la vacuidad muy profundamente. Cuando entramos en el nivel del observador, la práctica de Chikung a un nivel de la conciencia acaba de comenzar. Sentimos y observamos el espacio vacío de la columna vertebral. Y al mismo tiempo, el observador se reconoce a sí mismo en el espacio de la columna vertebral. La propia observación y la observación de la columna vertebral sucede al mismo tiempo. Poco a poco nos damos cuenta que todo está en la conciencia pura. El espacio interior de la columna vertebral se hace fino, cada vez más fino y se fonde con el universo. Observamos el espacio interior de las piernas. Vamos al interior de la cadera. En la articulación de las caderas, la conciencia se reconoce a sí misma. Observamos el espacio interior de los muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. La conciencia pura se mantiene en el espacio interno de las piernas, relajándola. Si quieres observar más profundamente y observar la transformación, la conciencia se debe mantener en ese espacio purificándose a sí misma. El uno más pura conciencia es el nivel más profundo y cuanto más pura, más profundo observa. Ahora observamos todo el cuerpo. La conciencia pura está en todo el cuerpo y se relaja a sí misma. La relajación sucede en la conciencia pura y puede ir a un nivel más y más sutil en el interior. Ahora sentimos que este nivel más elevado de la conciencia pura y el cuerpo de Chi son uno. Nuestro poderoso campo de Chi y de conciencia nos sostiene y nos permite ir cada vez más profundamente. Ahora usamos nuestro campo de conciencia para transformar nuestro cuerpo y hacerlo más puro a través del sonido shu. Decir shu e kisu como un sonido muy suave, muy bajito. Repetir. El sonido shu, muy, a un volumen muy bajo silenciosamente. Cuando decimos shu y cuando decimos shu, la conciencia pura se vuelve más y más clara. El cuerpo de Chi se vuelve más y más puro. Todo el espacio universal se vuelve más y más puro, más y más armonioso. Nos relajamos. El campo de conciencia pura y el universo infinito son uno. El cuerpo de Chi está completamente abierto desde lo más profundo y se fusiona, se funde con todo el universo. El campo de conciencia pura y el universo infinito son uno. El campo de conciencia pura y el universo se vuelve más recorrido desde lo más profundo. El campo de conciencia pura y el universo infinito. Sentimos el interior cada vez más profundamente y más finamente. Sentimos que el universo se hace más y más amplio. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos diciendo shu silenciosamente y sentimos una sensación muy sutil. Ahora estamos diciendo shu silenciosamente. Sí, está sucediendo en nuestra conciencia pura e infinita. Nuestro campo de conciencia infinita está despertando. Nuestro campo de conciencia pura e infinita. Continuamos diciendo shu silenciosamente en silencio. Nuestro campo de conciencia pura e infinita. Desde el centro del tancién superior del espacio interior se funde en el universo. Desde el centro del tancién medio. Desde el espacio. Muy profundamente en el interior del tancién medio. Desde el centro del tancién inferior. Desde el centro del tancién inferior. Desde el centro del tancién. Desde el centro del tancién. Amor, chiboti, vente, todo el cuerpo de Chile vacío se funde con todo el espacio universal de Chile. Relajamos todo el espacio universal, todo el espacio universal, dice, y se vuelve cada vez más y más puro. Sentimos que todo está en nuestro campo de conciencia pura, y en ese campo de conciencia pura está el sonido. Gracias. 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 Que le estén entusiasmo. Ahora, sostiene una bola de Chi. Qu趣ですi call me cuando subijo y tambien. Quasi el cuerpo de la parte superior de la parte superior. Sentimos el infinito y profundo espacio de chill. Todas las células son espacios de chill se abren. La conciencia pura y el Chi puro universal son uno. Cerra. Cerra. Reunimos el Chi puro universal a lo más profundo del interior. Cerra. El Chi universal viene al interior desde todas las direcciones y el Chi es abundante. Cerra. El campo de conciencia se abre. Cerra. Nos hundimos completamente en el interior. Se abre. Amén. Solo experimenta la pureza de nuestro campo de conciencia y la pureza del chi infinito. Siente que vas más y más profundo. Música Amare 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 Muy, muy puro, muy, muy pacífico. Muy, 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 muy Amén. 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 Bajamos a la bola de Chilin. Nosotros y lo inverso somos uno. Decimos los cinco sonidos. Todo el chido universal es muy puro. Decimos los cinco sonidos. La conciencia pura es muy rara. Está completamente despierta. Es el estado Mingyue. Damos información. Transforma. 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 Transforma a un estado super saludable. La salud de todo el cuerpo. Súbitamente mejora su nivel de inmunidad. Transforma en lo que tú quieres. Transparente y brillante. Limpio y claro. Abierto. El cuerpo de Chi y el universo son unos. No hay ningún tipo de bloqueo. Toma en los cuatro. UnEE. 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 Amén. 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 Todo es chino. Y el chí se vuelve puro y muy fino. Amén. todo el espacio infinito de Chile se vuelve despierto como la luz del sol aparece en todo el espacio todo el espacio se vuelve brillante y transparente y en ese momento la transformación se da todo ese espacio despierto damos la información y se transforma y la información de la conciencia en el interior lo transforma a un estado completamente saludable aparece ese estado en tu conciencia un nivel de vida de alto nivel aparece en nuestra conciencia y en todo el cuerpo de Chile luminoso y transparente y despacio nos ponemos de pie a la posición de meditación de pie mantenemos los brazos los pies al ancho de los hombros elevamos retraemos el mentón relajamos toda la columna vertebral arriba encerrado el coccix abajo la conciencia observa el cuerpo de chi vacío e infinito y muy profundamente a un nivel muy sutil hace que todo se vuelva fino muy fino y más puro cada vez se vuelve un espacio puro y vacío y en lo más profundo sentimos despierta 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 la conciencia la conciencia da esta información y transforma transforma un estado bello y saludable y y y los grandes brazos de chiva naguiara todo el espacio interior del cuerpo en el espacio infinito abrir y cerrar abrir y abrir 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 Gracias. El interior en lo más profundo es muy puro. Todo el universo está muy puro. Gracias. 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 el interior en lo profundo se ha vuelto transparente y brillante todo se ha transformado a un estado muy puro y saludable, armonioso y saludable, armonioso y saludable, armonioso Siente el espacio inmenso, infinito, universal. El chi puro universal viene a lo más profundo. El chi puro universal viene a lo más profundo. Siente que el espacio muy profundo y puro se abre. Siente que el espacio muy profundo se abre continuamente. Siente que el espacio muy profundo. 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 El chi puro del universo viene al sistema inmune, al espacio interno brillante, el chi se hace abundante y muy poderoso. Siente que el espacio muy profundo. 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 El chi puro del universo viene a lo más profundo del interior. El chi puro del universo viene a lo más profundo del interior. Gracias por ver el video. El chi puro del universo viene a lo más profundo del interior. La información transforma toda la completud de la integridad con una sonrisa interior vacío. Gracias. 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 Vamos. Amén. عedío. A través de las piernas y las manos van a lo profundo de la tierra, vacío. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Con una sonrisa interna, con una sonrisa universal, con amor universal. Llevamos el chi por encima de la cabeza, divertimos el chi, un vacío, sentimos que toda la cabeza está limpio y claro, el tantien superior, cuello, el tantien medio, el tantien inferior, el espacio interior de las piernas. Las manos profundamente en la tierra elevan el chi, durmiendo sin dormir. Sentimos que elevamos el chi en nuestra conciencia, los brazos del chi por encima de la cabeza. Duertemos el chi. Duertemos el chi. A través del tantien superior, vacío. Vamos a través del tantien medio. A través del tantien medio. Las manos cubren el chi. Las manos cubren el ombligo, cubren tu chi. Y sentimos todo el cuerpo de chi. Con una sonrisa interior. Con una sonrisa interior. Sentimos que todo el cuerpo de chi, todo el mundo está en armonía. Está muy saludable. Está muy saludable. Todos los problemas y bloqueos, los virus, ya se han transformado y desaparecido. Todo está limpio. Todo está limpio y claro. Sentimos que todo es infinito. Hacemos una respiración profunda y gentil. Y disfrutamos de nuestra vida feliz y bella. Sentimos que ahora tenemos una nueva vida. Sentimos que ahora tenemos una nueva vida. y que ya está trayendo beneficios a todo el mundo. Nuestro campo de conciencia, nuestra comunidad ha mejorado a un alto nivel. Y ese campo de conciencia en este estado puede limpiar todo. Y ese campo de conciencia en este estado puede limpiar todo. creando un entorno de alto nivel y de armonía para todo el mundo. Muy bien. Gracias a todos. Abrimos los ojos despacio. Y es. Muy bien.